Esto no puede ser no más que una canción Quisiera que fuera una declaración de amor Romanticas y repararme por más tarde Nunca freno a lo que siento caudales Te amo, te amo eternamente Te amo Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Te desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me congas Amores Amores Eternamente Amores Si me faltaras no voy a morirme Si me faltas no voy a morirme Si me faltas no voy a morirme Y quiero que sea contigo Y su edad se siente acompañada Por eso a veces yo necesito Tu mano Tu mano Eternamente en tu mano Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Besando el credo que me has enseñado